Salam Alekoum. Malekoum Salam. Bueno, ese es un saludo árabe para contarles a nuestros televidentes que hoy vamos a hablar sobre ese modelo tan interesante, modelo árabe de negocios. Y nos acompaña Camilo Baza, que es un consultor internacional que se radicó en Dubái desde hace ya varios años y viene trabajando todo el tema. Y hay muchas, hay que dar un contexto sobre estos señores de los árabes que estamos viendo ahí al fondo de la pantalla y es que los musulmanes representan por lo menos el 28% de la población mundial. Es un mercado bastante atractivo, Camilo. Sí, Juan Carlos, gracias por tu invitación a tu programa. La verdad, sí, el mercado al ale en el mundo es un mercado que está creciendo tremendamente. Los musulmanes representan casi la tercera parte de la población del planeta y están creciendo y siguen creciendo. Mientras que el cristianismo se ha estado dividiendo en diferentes subsecciones, el catolicismo ha perdido adeptos que se han ido al protestantismo, el islam está ganando muchísimos adeptos, sobre todo en Europa y también en Latinoamérica. Bueno, desde, digamos que las empresas, los comerciantes, la gente que no tiene muchas relaciones con los árabes, con mucha frecuencia uno escucha una serie de premisas que a veces son mitos, pero no sé y usted nos dirá cuáles son ciertos y cuáles no. Por ejemplo, sobre ese misterio que tiene a la hora de hacer negocios, el tema de las mujeres, que por ejemplo las mujeres no son valoradas en su dimensión. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en eso? Yo creo que los mitos en cierta manera existen sobre todas las sociedades, Juan Carlos. Cuando uno habla del mundo árabe, uno se los imagina todavía montando en camello o montando en Ferrari, cualquiera de las dos, se imaginan las mujeres oprimidas, esclavas, pero la verdad es que yo inclusive he tenido la oportunidad de conocer mujeres empresarias, emprendedoras y es un país que ha, en muchos países, obviamente no son todos los países, pero la gran mayoría de ellos, la mujer juega un papel importante dentro de la sociedad y hoy en día con el despertar, la primavera árabe democrática, esto ha crecido bastante. Entonces ya no podemos hablar de una cultura simplemente que es una cultura opresora, sino una cultura que está empezando a abrirse hacia el mundo y que está empezando a ser más benévola hacia otras formas de pensar. Camilo, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo acá al fondo, ¿a qué corresponde? Este es uno de los principales deportes que ellos practican en el GCC, en el Golfo Pérsico, que es la cetrería. Ellos básicamente que adiestran los halcones para la caza y hacen exhibiciones. Otro deporte de ellos tiene que ver con los caballos, las carreras de camellos, que es una cosa bastante interesante y diferentes actividades que ellos realizan. No son personas violentas, como nos han pintado muchas veces en las películas, que uno dice que andan con los tacos de dinamita ni nada de ese tipo de cosas. La verdad, son personas muy pacíficas. Bueno, el tema es que el Islam no solamente es una religión, sino que también es un código de ética y de gobierno en el mundo de los negocios, Camilo. Y vamos a explicar cuáles son esos cinco pilares y cuál es la analogía con el mundo de los negocios. Porque hay uno, el primero, el principal, que habla sobre la profesión de la identidad. Así es. ¿Cómo es eso llevado al mundo comercial? Miren, básicamente los principios del Islam tienen que ser totalmente respetados y practicados por las personas que profesan el Islam. Y el primer principio es que solamente hay un solo Dios y Mohammed es su profeta. Sí. Eso representa la identidad del pueblo musulmán. Sí. Ahora bien, esa identidad también se ve representada en el mundo de los negocios a través de la identidad corporativa y la reputación corporativa. Para las empresas árabes es muy importante tener una excelente imagen ante todos sus públicos. Sí. Ante todos sus públicos. Entonces, eso se ve representado en sus acciones, se ve representado en su ética de negocios, en su palabra y obviamente en la forma de administrar el dinero. Hay otro pilar fundamental del Islam, Camilo, que es el que tiene que ver con la oración. Y todos sabemos que un musulmán, esté donde esté, en unas determinadas horas, cinco veces al día, hace oración. Así es, Juan Carlos. Mira, ellos tienen diferentes oraciones desde que comienza el día hasta que termine. Sí. Tienen que hacer un proceso, obviamente, de lavado, de limpieza. Y aparte de eso, deben gestionar, digamos, esa oración frente a la que es la divinidad representada allí. En los negocios, ellos ponen por encima de la plata, por encima del dinero y por encima de la misma empresa, las relaciones. Sí. La oración para ellos es una relación con Dios. Claro. Lo mismo proyectan en los negocios. Primero, si usted quiere negociar con árabes, lo primero que tiene que hacer es generar confianza y confiabilidad con ellos. O sea, las relaciones es la clave sustentada de ese segundo principio. Y otra de las claves del Islam es el tema que tiene que ver con la limosna, la caridad, el ayudar al otro, el compartir con los demás. Así es. Hay una disciplina que es, ellos anualmente tienen que tener una, disponer del 2.5 de sus ahorros para motivos de caridad y limosna, obligatoriamente. Si hablamos de esto, estamos hablando de que básicamente, si lo multiplicamos por 2.800 millones de musulmanes del mundo, es bastante dinero. Sí. Pero eso hace parte del ejercicio de ellos para precisamente eliminar la pobreza y distribuir la riqueza entre los menos favorecidos. En la empresa, eso se llama responsabilidad social empresarial. Usted no se imagina, Juan Carlos, la cantidad de fundaciones que tienen las compañías árabes que ayudan precisamente a eliminar el hambre del mundo, a eliminar la pobreza y la miseria. Hay un cuarto principio que es el que tiene que ver con el ramadán, ese mes del ayuno que también me imagino que remite como a ese rigor, a esa disciplina de hacer lo que corresponde bien hecho. Sí, Juan Carlos, definitivamente, me ha tocado el ramadán y a veces es complicado, pero uno tiene que someterse a un mes entero de ayuno. Sí. Y ese mes entero involucra obviamente que no se pueden, digamos para las familias, se debe reunirse en familia, unas disciplinas de oración durante el día, no se puede consumir alimentos ni agua, absolutamente nada. Esto representa una disciplina entera sucedida en el noveno mes del año lunar árabe, eso es más o menos junio, julio. Claro. Y esto representa en el mundo de los negocios precisamente las disciplinas corporativas, los árabes son personas supremamente disciplinadas, trabajadoras y son totalmente prácticos a la hora de trabajar, son personas que tienen procesos muy claros, muy delimitados y sus empresas se manejan por eso. Bueno, hay un quinto principio que es el tema de la peregrinación a la Meca, que dice que un musulmán en algún momento de su vida debe ir a la Meca. Así es, así es, en algún momento de su vida, la gran mayoría escoge hacerlo ya terminando ya, porque precisamente si usted va a la Meca, usted no puede regresar siendo el mismo. Sí. Es más, se le cambia el nombre, se le pone un antenombre llamado Hagi, que por ejemplo será Hagi Juan Carlos, por ejemplo en ese caso, o Hagi Camilo, que ya fue a la Meca y volvió otra persona diferente. Sí. En el mundo de los negocios es el camino de la excelencia, los árabes tienen la tendencia de planificar las estrategias de sus empresas aproximadamente de 10 a 20 años adelante, camino hacia la excelencia. Bueno, hágame el favor y me pasa ahí en el computador para que lo veamos aquí al fondo, el modelo Makin y nos va a contar de dónde sale el nombre y en qué consiste. Bueno, Juan Carlos, esta es una historia bastante interesante. Cuando me radiqué en Dubái encontré unos socios bastante interesantes y hablamos un poquito acerca del modelo Makin. ¿Qué es el modelo Makin? ¿Qué es Makin? Makin es una palabra árabe que significa empoderar, dar poder y está muy relacionada con soltar la rienda de un caballo, volverlo libre. A ellos les gusta ver los caballos libres corriendo. Es interesante que el modelo Makin consta también, es derivado del Islam y consta de cinco pasos también. Sí. El primer paso es un paso de transformación en la visión de la empresa. Sí. Se mira la empresa futuro, miramos hacia dónde puede ir y con base en eso obviamente se generan objetivos y metas estratégicas. El segundo tiene que ver con la planeación y es bueno, ya tengo una visión a largo plazo, pero tengo que empezar a generar unos recursos, eso es una cantidad de elementos importantes para alcanzar esa visión y ahí se planea. Sí. El tercer paso Makin es la implementación, porque es llevarlo del sueño al papel y del papel a la realidad. Sí. Y ahí es donde empiezan a generarse todos los cambios, todas las cosas que muchas veces se generan. Y en la implementación es mirar el recurso humano, financiero, todos los recursos disponibles. Claro, sí, sí, sí. El cuarto tiene que ver con el sostenimiento, porque aquí es donde pecamos muchas veces los latinos. Claro. Se hace una vez, pero ¿y qué pasa si a futuro? Exactamente. Entonces la implementación me lleva al sostenimiento, que se sostenga el plan lo que teníamos planeado. Y el quinto tiene que ver con la etapa de cambio. Sí. Y acá hay una parte que casi nunca en la planeación se da y es ¿qué pasa si? Sí. Y no se tiene ni plan B, ni C, ni D. El plan Makin tiene de la A hasta la Z, pues en caso de que alguna cosa pase. Entonces tenemos planes de contingencia alrededor del plan principal y así de esta forma planeamos toda la estrategia de una empresa. Bueno, y qué bueno que se esté trabajando mucho también este modelo árabe de negocios acá, Camilo, en Colombia. Porque, por ejemplo, Fenalco lo invitó a usted acá a dictar conferencias en diferentes escenarios. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Bien, hemos tenido una asistencia bastante notable de directivos, empresarios, personas muy interesadas en conocer el modelo Makin y además de eso, pues tenemos una cantidad de conocimiento para dar. Sí, sí. Ya viene el libro, ¿no? Sí, ya viene el libro. Fíjate con nuestros socios aquí, estamos ya hablando del modelo árabe de negocios y el primer libro de Makin que se llama Visión. Se llama así, Visión, que es el primer paso. Todo un libro acerca del primer paso, de cómo traer los sueños a la realidad a partir precisamente del modelo Makin. Yo quiero ver cómo se ve el logo de su empresa en árabe. A ver, miremos, ahí lo está. Eso está, míralo ahí, ahí está. Ahí está mi nombre, ahí lo ve. Camilo, de verdad que muchísimas gracias por compartir esta información tan interesante sobre el modelo árabe de negocios y que nuestros televidentes en todo el mundo sepan que hay un mercado bien interesante que vale la pena investigar y posteriormente no solamente implementar, sino pues llevarlo a la realidad. Claro que sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu cordial invitación para todos los televidentes. Y bueno, Mazalama, ese es el Mazalama. Muchas gracias. Este negocio, ya regresamos.